Ya ganamos, tenemos que ganar Papi, ya ganamos, ya ganamos Relájese, relájese Cuando me regalen, cuando me regalen me ponen nervioso Vea, ya le metí un tiro Esa también, los que están marcados están a tiro Pero Giancarlo va al otro lado No, Giancarlo tampoco es con la ambora Vea a tiro, Giancarlo A tiro ese, suyo Imposible Veo que Giancarlo es malo Vea a tiro, a tiro, a tiro ese Para ese tiro que le acabé de pegar Era lo normal Pasado de carechimba ¿Dónde está el otro? Vea Vea a tiro, lo dejé Vea a tiro Que le quito vea Remato y que tal ¿Dónde está el otro? Vea, me lo robaron No se asoma, ya lo vi Tomate cagalera Pasó uno Vamos al otro Me quedo quieto como una verga Ganamos, ¿no? Asesinato doble Ay, ponle, ponle, ponle Asesinato doble ¿Dónde está el otro? Ay Palo el pa' que respete el agua y huevita Ah, mirá Transformó el mando La repito, que vea A uno de vida Ah, ni no rematar Somati era la que te hago A uno de vida Primera sangre A uno de vida A uno de vida A uno de vida el arbusto A uno de vida ese Eh, hágale puesta a uno de vida No, Giancarlo una loca No aguanta No aguanta los poderes, Giancarlo Asesinato doble Asesinato doble Ya les dije que De que estén con... Bueno, dale, pues Hagan y no rematar que los dejo a uno de vida A uno de vida A uno de vida A un piso Hagan y no rematar Primera sangre Yo le pego el tirito Uy, lo que manquee, lo que manquee Lo que acabo de manquear No la creo Asesinato doble Y si me tumba me pasa una pared bien insana No salió nadie, chagaleras Ahí va, véalo Ya le puedes Piso Primera sangre Van todos por izquierda entonces Claro, aquí viene uno, vea Lo ves, pero qué Venga 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 Listo Un 132 en la cabeza por bot Eh, mando, tenés pasos, tenés pasos Tienen unos pebon Ven un arbusto en la casa Asomas que no los veo Ahí le va por bot donde esta el otro esta un tiro asesinato doble piso uno piso va pues no me lo dejen revivir ahi esta ay no quien es el otro bot que tiene a doble estan tocado esto en la casa ahi quieren meter quien se mete marcadito marcadito un tiro va yuelen al parcero se da uno primera sangre enemigo a la vista asesinato doble permiso vale dije no piso vea pues puta que no asoma pues no asoma cagalera eh piso ese que esta ahí marcado piso 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 anirush primera sangre ay no le creo lo que acaba de hacer me caí en la juega que me caí ah no son los mejores pero quien es el que tiene a doble bueno estan todos por izquierda en la juega van a chacalita primera sangre 161 rusiale rusiale mano no se le da miedo piso piso va a meta de mano que lo tumbe a ver lo real venga donde estan los otros a este ahi lo marque piso piso asesinato triple hay que paso dejaron que le metieran al rancho dejaron que le metieran al rancho primera sangre piso el del fondo piso este donde estan 150 esta un tiro esta un tiro no mando una basura asesinato piso pegue uno queda uno queda uno va a quedar dos maritas asesinato doble que vamos a perder sean muy malos ubíquemelo nomas mira la sombrita que se de cerca conmigo ahi estan ahi estan 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 a casa estan a casa piso 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 clave y 3 no marica no tengo mas pared ayuda marica la revivio no baila hey cuanta vía tiene no puta la racha la racha la racha la racha es un ganto no para duro no marica muy tonta no no yo la manquee feisimo ya ya mano te la viste de aca no pero vea yo estoy un bobo dex ayuda primera sangre de puta ahora como los pares la señora mía fuegón asesinato doble no marica siempre me dan a mi solo pa todo aaaah 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 ooo oka el otro marica aaaah aaaah asesinato triple exterminados Todo yo, todo Yolanda, todo Yolanda